un caldito que rico pura vitamina y mario la tostada a su provecho hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos dirigimos a lo que más nos gusta hacer y no son libros mario que hay una feria de libros si hay una feria de lectura pero si no venimos aquí realmente vamos pasando porque sala pasada pues aquí en lo que es la plaza de armas mario se llama la presidencia para los que no saben para que se ubiquen porque la neta soy de vallarta pero si me pierdo en vallarta si me dejan un lugar desaparecido pero también lo que estaba viendo que venden figuritas que puedes armar como rompecabezas parecido pero en fin nos desviamos un poquito del tema porque aquí venimos pasando mario pero el día de hoy nos dirigimos a lo que más nos gusta que es comer tragar bonito vamos a comer algo delicioso que nos recomendaron no es comida chatarro es muy sano de hecho es muy bueno y pues es tradicional aquí más porque es un lugar de costa mario se suele vender este tipo de platillos no más que quiero decirles en donde queda más o menos les vamos a explicar por si no son de aquí de puerto vallarta si vienen de cualquier parte de méxico de cualquier otra parte del mundo pues se ubiquen y vayan a buscar esta rica comida que normalmente se pierden muchos ustedes pues obviamente es un lugar desconocido y posiblemente también muchos de ustedes vienen de viaje puerto vallarta pero sin planes y pues ahorita este es un plan que pueden hacer y muy recomendado porque es muy popular y pues ya estamos enfrente de la iglesia y ustedes se van a ubicar enfrente de la iglesia le vamos a dar a mano derecha iglesia y a mano derecha a hacer dos cuadras una cuadra y media porque está de cuenta que la miguelo de la cuadra bueno una y dos a la segunda calle ya es donde vamos a ir a nuestro destino yo como vivo aquí pues paso seguido y tiene mucha gente vamos a ver si ahorita no hay gente vamos a ver recuerdo mucho que cuando pasaba por ese puesto porque hagan de cuenta que yo venía a mi escuela a la primaria por aquí pasa aquí por el centro ha pasado muy seguido por ahí y siempre había lleno y atascado igual de los que están viendo ese vídeo ya llegaron a comer ahí claro barrio pero nosotros no somos vallarteses y no hemos comido ahí y fíjate paul no es un restaurante ahorita les vamos a mostrar que no es un restaurante demasiado ya hay que decirles dónde estamos aquí está la iglesia y se van a meter por la calle guerrero y solamente caminando una cuadrita y vamos a llegar al destino exactamente quedan en una esquinita yo pienso que a este lugar se van a dar si viene la puerta vallarta si dan porque está muy cerca del centro de que se ve que está ahí se ve que está ahí fíjate como que todavía no es hora de la comida y está tranquilo está tranquilito yo siento que la atención al cliente es rapidísimo a mario porque siempre está más y vamos a ver si no es broma siempre es así y aquí ya llegamos paul mira ahí adentro están picando tomate preparan todo en esa esquina y todo es fresco es la calle matamoros junto con la calle guerrero esta calle guerrero llega al malecón de los novios se dice llamar y también a la playa a la playa derechito a dos cuadras a tres cuadras mira ven paul corta ahorita les vamos a mostrar un poquito más todo está fresco que rico ahorita le vamos a preguntar ahorita vamos a saborear también buenas tardes que es lo que venden aquí tostadas de pulpo camarón ceviche cuerito y cocteles de camarón y pulpo aquí como lo conocen aquí este lugar este lugarcito se conoce como matamoros 300 tenemos coctelitos de camarón muy buenos ay ya están preparados está fresco todo para que vean que rápido aquí no van a perder el tiempo nada más que el hambre van a perder aquí el coctel que es lo que trae realmente tenemos de puro camarón y camarón con pulpo o sea puro pulpo camarón que precio tiene 70 pesos si me van consomé de camarón si me da uno por fin combinado combinado para para que están echando el caldito a qué rico cuántos años tienen aquí ya vendiendo este este rico coctel pues aquí mi patrón dice que tiene como mil años y quién es su patrón anda por ahí adentro está trabajando que más tostadas ceviche pulpo camarón y cuelito a ver deme unas dos tostadas para probarlas fíjate ahí está el camarón fresquecito fresquecito todo y grande mario está grande mira está bueno de qué día de aquí ya está abierto aquí los 365 días al diario cuando febrero trae 29 366 jajaja a tu gusto lo podrías ponerle ah ok muchas gracias gracias y cuál salsa pica y cuál no pica a ver todas pican todas pican ah pues nomás le echamos cazo o le echamos picante no échale picante Mario de muestra mexicano esa de qué está hecha de salsa salsa macha salsa mulata ah salsa mulata fíjate ese es el toque que le dan y cuál es el precio de la tostadita camarón 25 ceviche 25 pulpo 25 y cuarito también digo 15 ceviche ah es más barato el ceviche poquitito Mario porque ese se mira bien picoso la neta soy mexicano pero sí chillo sin tanto porque acuérdate que no debes de tapar el verdadero sabor Mario se lo quitas por tanto este ceviche trae mayonesa es el que también le da algo diferente es el toque exacto a ver a ver ese está rico sabe rica a ver sabe rico aparte de rico fresco chulada y luego el picante está rico no está tan picoso ay caray y la tostada es de las más buenas jamás había probado o sea la pura tostada tiene un saborcito rico creo que no necesita bueno la de camarón no la hemos probado a ver qué tal fíjense a Mario no es tanto de mariscos pero qué tal te parece de todos modos no es como que estén aquí atrás amenazándonos fíjate está bien bueno y fíjate la de ceviche está bien barata 15 pesos sí la de ceviche yo siento que pides un montón y está bien servida y te llenas fácil con cuatro yo pienso que te llenas o cinco o seis o siete o ocho o veinte exacto pero están baratas o sea y sabe muy rica la de camarón también es muy económico es lo que me sorprende chulada como todo mexicano puedes comértelo en la banqueta sentadito o paradito cuidado con el coctel Paule no vaya a tumbar porque hace falta todavía y de a qué horas a qué horas abren aquí por lo regular diez y media a seis y media de diez y media a seis y media buen horario en el frano y hasta en la tarde desde el desayuno hasta la comida a qué horas es el horario que hay más gente más o menos como ahorita por ejemplo no tardan en llegar a la hora de la comida a la hora de la comida está más lleno mira Paule cortesía de la casa tostadas para el coctel dos tostadas para no llevarnos el puesto con eso con eso está bien gracias muchas gracias vamos a preparar el coctelito prepáralo sabe bien bueno este sabe muy rico si pica pero pica rico no mano mucho no le saques y la salsa mexicana es la mejor la típica la tradicional y de ahí capsul que no debe faltar ¿a poco no sabes preparar un coctel? ya se me había olvidado tenía mucho sin comer coctel ¿cuál es su nombre? Arminda a sus órdenes muchas gracias aquí ella los va a tener con mucho gusto y bien amables muy amables la letra ahora si llegó el momento de probar este rico coctel pura vitamina a revolver a revolver pura vitamina y de ahí agarrar puro power fíjate tiene pulpo y camarón es mixta esa vamos a agarrar los dos la salsa mexicana caldito que rico pura vitamina y todo natural todo natural y de ahí Mario la tostada incluso le puedes poner le puedes poner la tostada coctel como tipo tostada también delicioso Mario pruébalo te va a picar un poquito aquí tú que no eres tan fan del chile es que le echaste mucho yo vi que le echaste no está bien rico la neta camarón me falta el pulpo no lo encuentro te está escondiendo te está escondiendo no quiere que lo coman no quiere salir ahí está ya fíjate pulpito cebollita jitomate pepinito y camaroncito cebollita también exacto a su provecho rico con todos los poderes también me encantó la salsa está bien rica no pica mucho está rica la tostada también muy rica provechito si me están viendo en casa y se las antojó perdón hay muchas personas que sí son amantes de los cocteles del camarón del ceviche como mi papá sí incluso la vamos a llevar ahorita para que veas para que lo prueben así que Mario vámonos vámonos hay que pagar primero ah cierto vamos a ir sin pagar Mario a las tres corres una dos tres hay que pagar van a ser mariscos corridos mariscos corridos no no se crea no se crea cuánto va a ser 110 qué barato cinco dólares y medio puede ser sí más o menos ajá wow bueno seis dólares ahorita el dólar está barato entonces sabe bien rico y la verdad rápido la tienda aquí la señora sí demasiado rápido ya tiene todo preparado así que nos despedimos adiós 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 hasta la próxima hasta la próxima